Aquí tenemos una cobija muy linda. Es de una tela estampado de animalitos como elefante, un mono, una leona. También es muy linda esta tela. Trae muchos colores muy bonitos. Y aquí lo combinamos con una tela rosebud como de rosas del mismo color de la leona. Hicimos también el holán del mismo color. Lo podemos hacer en una rosa clara también o podemos poner holán café. Según como usted guste, tenemos este mismo color de verde también. Usted es la diseñadora, lo podemos hacer a su gusto, pero en nombre podemos bordar en café, en helado rosa fuerte o también podemos hacer en helado estampado como usted desea. Es una cobija hermosa. Hola amigas, gracias por visitarnos. No se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube, así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas. También puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios de internet para poder comprar su cobija. Y abajo están los sitios, los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto. Así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa. Chao.